Tres temas Ya debimos habernos ido Desde la una y media Y ya es bien tarde pero bueno Vamos a seguirle a lo de acero ¿No? Vamos a seguirle a lo de acero Que te pases un saludo por favor Un saludo especial En ese programa dice para Arisbet, Laldito, Primo, Loco, San Pedrito El Alto en ese programa, un saludo La voz que destruye los sonidos Club Se Cuatro, Aroncito y su gran amor Mari que se traben los sellos Saludo para las princesas Un saludo para la perrita hermosa Y la chiquita Versi, la pequeña mía La gente que quiera el disco compacto Número 2, viene El disco de patita de perro Grabado en el disco, eh Nomás para que vean, lo estamos piratiendo Llegó el famoso La banda Perra C4 El Lito, el Perro, el Bando Chueco, el Bando El Duque, Aronito, el Cañas, Calambito Pinto, Lacrimita, Celedito Vámonos de bolada con esta Venga la cumbia, se llama la cumbia Vamos a bailar, esto se llama la cumbia Cumbia, lo que es hueva Marcechi, cancha el loco en Chucho Yo tengo un chuchito Al bolote de fuera Chico, sartén Métale, báltale, báltale, báltale Báltale, 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 b Nunca la veía Prado, la baza, la tierra San Pedrito, la organización se encuentra Tenguz, Alon, Muchito Manitore, Calabi Magrimito, Anduki Para el Espito, Hierbas Luches y Tampis, 413 Primos, Locos Muchito Israels y la música del cielo Llamas Son el llamas Mucho llamas Mucho La cumbia La cumbia Dicen para La cumbia La cumbia Sonido Lombardi El caballero Toda nuestra Organización Cinco Prado, mi amigo El cumbia Y así no puedo La musicita aquí Bebe loco, primo loco 413 ¿Dónde estoy? Esa noche El famoso music la se encuentra Andrinsito Más pañito Más pañito Rincenronche Y encartalito Sopa Más piquelito Más molos Y empala Y cumbia No ponchacines Tomas Y pasan Y copi Capricho No hay cápsing Paso Pokémon 18 para Grecia y los gritos ¡Vamos, vamos! Siempre los López, Pequeño Silver La pilla negra, Ana la Pequina Pequeña su lindera Ya lo gringa, San Bartolíco, Chocin Blal ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Juchito, güey! ¡Tan el primo, los cocos! Matos en trance, de cuatro en San Andor Lleces, cuadrón, seis, nueve, dueve Rally, Marquín, Zambi, Capullita, Anelito, Seja, Cinerón Matrimiante, de las gracias de Parvila Porque me sé, el solidero de Gladi Si la organización se encuentra Rally, en Cali, el divas, el besito ¡Venga, perfilón! ¡Jolame, caname! ¡Y chico, marita, se te veo! No quiparse, no consigue, manejo, morro, fantasma Y pato, patadero, plas, motel, para hacerse, chore ¡Vámonos! San Miquelito, en Boloña, de cuaren los niños ya bajó Los chicos de los pica, los famosos aceles Los niños en su diga y se han disparado Los guancen, se sienten que ir a hacer Contigo, toda la... Otan Casper, onda Casper Dice yo, y el sello de tu vieja ¡Ay, ay, ay! ¡Viva la cumbia! 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 El duque y el pato se tinte Los niños en carboño con rojitos Tengo chuchito Mis famosas cejas, mis chichanchos No hermosan Cual es por San Verenay Esta noche en la Fuerza Antilla Que se escuche una puta maravilla Los cuatro primos locos Mano, lo insito La Mari, el Chavi, el Javi Capito, los trigo, comienzos Luchito, al ritmo lo quincue Al ritmo lo quincue Fue, fue, fue Fue, fue Fue, cuando la banda Uy famosa en cine Se va El duque y el sonido Se va El duque y el sonido Con cinco y el viejota Trece en cuatro primos locos Cuatro, cinco y trece Rata la banda Se añade nada La banda del futuro Y el famoso aroncito de Ignacia La doble R para el cuti El banquito en publicidad es el virus bueno pues amigos nuestros después de este tema nosotros estamos por despedirnos de todos ustedes gracias a toda la comisión organizadora haber hecho un saludo para acá saludo para todos ustedes en este programa dedicado para toda la banda saludo en puro san pedrito primos locos las encuentro el patito su 13 maldito lampuyan barriquitos en acelerador para carnalitos fantasmas cruz encuentro malditos niños pobre salón y mani y cris la que nos faltaba un saludo para caos forever buena vista los número uno para pagos tres pequeños bancos rodríguez tolito la lala en ese programa isla huaca san pedro primos locos pato su 13 se encuentro polla ramar vilalito son puyas a mí y el cejas en ese programa bueno pues amigos nuestros con este tema nos pasamos a despedir de todos ustedes muchísimas gracias a toda la banda y si sigue el baile pues ya nosotros en ese programa ya estaremos pues destinados a irnos a despedirnos de este bonito baile gracias a toda la banda una cumbia pero una pero una pero una pero una para la banda